Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar comida o cena ligera y muy rica pechuga de pollo con fréjoles verde calentamos sartén jugo alto añadimos aceite de oliva cortamos pechuga de pollo 400 gramos en tiras yo tengo como comprada marinada con ajo y perejil pero usted puede tener normal pechuga de pollo añadimos en sartén y vamos a hacer frito solo 2 minutos pero no vamos más tiempo porque va a secarse pechuga de pollo está lista vamos a reservar un plato de todo ahora bajamos fuego lento y el mismo aceite añadimos 3 gramos de ajo picado movimos bien para que coge aceite de sabor de ajo ya ole bien un minuto ya pasó ahora añadimos cebolla una cebolla grande picada y también fuego lento vamos a hacer hasta cuando cebolla está tierna cuando cebolla está ligeramente dorada vamos a añadir tomate concentrado una cucharada y vamos a añadir 210 gramos tomate frito pero también usted puede añadir 4 tomates fresco a rallar con rallador o triturado también yo como no tengo ahora este momento pues vamos a probar tomate frito 210 gramos y ahora fuego lento 5 minutos añadimos sal a su gusto pimienta negra molida a su gusto yo tengo una cucharadita y elbaca a su gusto yo también tengo una cucharadita vamos a mover bien ahora añadimos frijoles verde frijoles fresco lavamos quitamos puntas y cortamos y añadimos aquí 750 gramos añadimos agua 500 miligramos tiene cubrir bien frijoles a ver 500 gramos miligramos a ver a ver cuánto falta un poco creo yo bueno creo yo que no falta más porque como frijoles tiene su jugo también sale jugo por eso ahora empieza a hervir y vamos tapar tapadera pero no cerramos todo que dejamos sugerito que sale vapor y vamos a cenar cuando empiece a hervir fuego lento 20 minutos tiene a ser muy tierna quien gusta muy tierna o un poco muy duro como quiere gente nosotros gusta tierno pues bueno 20 minutos ya pasó 20 minutos ahora añadimos con jugo suyo que sale pechuga de pollo y movemos bien tapamos tapadera y pasamos más 5 minutos ya pasó tiempo mira que está maravilla para comer va a cenar también ligero está muy bueno bueno ya como está tengo electro por eso yo apagué y está todavía hirviendo mira voy a recomendar también por ejemplo quien quiere más rápido hacer fréjoles puede hacer no fresco fréjoles a embote enlatado es más es más fácil y más rápido bueno comida está hecha vamos a comer buen provecho adiós adiós